Creo que se juntó mi representante con Daniel y de un día para el otro ya habían arreglado todo, habían cerrado las cosas. Cuando yo me junté con Daniel ya estaba todo prácticamente arreglado y cruzamos unas palabras, estuvimos hablando puntualmente cosas futbolísticas y nada más. La verdad que es un orgullo que me traigan acá y creo que es por lo que hice en mi anterior cruz. La verdad que muy contento, creo que es un paso adelante de mi carrera, son otros objetivos, pude dar vuelta a la página, salí de un club donde pasé toda mi vida prácticamente ahí y bueno, uno quiere nuevos rumbos y trata de tener nuevos desafíos y tratar de cumplirlos. Por ahora las diferencias son bastantes, creo que en estos días se vio mucha más gente, hay muchos más periodistas y la verdad que hoy por hoy acá se trabaja con una tranquilidad que no tenía en mi anterior club. Pero no me gusta hablar mucho de lo que pasó, la verdad que creo que se merece el respeto a la gente de River y también la de San Lorenzo. Y la verdad que lo del Superclásico todavía falta un montón, falta la fecha 12 y todavía no jugamos la primera. Así que prefiero pensar en Belgrano y después sucesivamente pensaremos en el River que venga. La idea es ir partido tras partido, pero el objetivo es unión, es salir campeón. Seguramente a medida que podamos nos vamos a ir sintiendo mejor adentro de la cancha y hay que tratar de ganar. Uno, si en estos campeonatos argentinos, por la experiencia que tiene, si gana de local, se hace fuerte de local, creo que tiene grandes chances de llevarse el campeonato. Uno se tiene que tratar de adaptar a lo que pide el técnico. Como dije antes, todavía no pude hacer, ni él me comentó, ni hizo una práctica con pelota para que él me diga qué es lo que quiere de mí. Y después sí, lo seguí prácticamente todo porque el River jugaba casi siempre sábado y generalmente yo estaba concentrado y veía todos los partidos. La verdad que no me interesa entrar en una polémica de si me llamó o no me llamó. Lo que sí, que ya está, creo que hay que pensar en River y solamente en eso. Acá me llamó Pasarela y en dos días prácticamente pude cerrar mi incorporación acá y estoy muy feliz.